Y hay bajas perspectivas de contrataciones para el primer trimestre del 2020, los detalles en el siguiente reporte. La expectativa de empleo neta en Panamá para inicios de 2020 es de menos un por ciento, así se refleja en la encuesta de Manpower Group. Es decir, que de cada 100 contratos que tenemos hoy en día registrados, vamos a tener una contracción a 99 contratos. Esto es una situación que estamos viendo que se da primordialmente porque el empresariado tiene incertidumbre sobre qué va a suceder en cuanto al aumento del salario mínimo. Hay sectores con mayor tendencia a contrataciones. Tenemos crecimiento dentro del sector de telecomunicaciones y transporte, tenemos crecimiento ahí en el 8 por ciento, seguido del sector servicios que crece en un 6 por ciento en cuanto a contratación de personal y le sigue la construcción en un 3 por ciento. Los empleadores manifestaron que por la situación económica mantienen otras prioridades. El gran problema es que todos los números que hemos visto indican que no solamente es que no se contratará nuevo personal o no solamente es que se disminuirá más el personal. El gran problema en este momento es que subsistan las empresas. Las grandes empresas están pasando trabajo y todos ustedes lo saben, cómo se está comportando el lugar donde usted trabaja. Ya se ha dado reducción de personal en la empresa, cómo están las ventas, usted que gana por comisiones, tiene mucha gente comprándole, yo creo que tenemos que ser un poco conscientes. Para el segundo semestre del 2020, Manpower Group estima un aumento de contratos sin especificar aún el porcentaje. Ciara Morris, Eco News.